Las mil y una noches, un relato corto de Juan Graciá Almendariz. El día en que cenamos los tres por última vez lo hicimos como siempre. Vimos el telediario y supimos que una bomba había explotado en un mercado de Bagdad. Fue una cena frugal, sopa de sobre y tortilla francesa. Mi hija preguntó qué era Bagdad y su madre le explicó que era una ciudad donde se contaban muchos cuentos. Yo la miré por encima del vaso de agua y luego miré a mi hija, que sorbía la sopa y después las imágenes del televisor donde varios cuerpos permanecían tendidos en una calle polvorieta entre chacletas y salpicones de sangre. Recogimos los restos de la cena y luego acosté a la niña. Tragué saliva. Sentía una canica de hierro en la garganta pero le conté el castillo de irás y no volverás. A su edad era el cuento que más me gustaba. Ella me escuchó con atención, con gravedad infantil. La besé en la frente y apagué la luz. Mi mujer estaba terminando de empaquetar sus cosas en el dormitorio así que debía esperar a que acabara para poder acostarme. Ella se acomodó en el sofá del comedor. Puse el despertador a las ocho. Era la hora acordada. Tomé un potente ansiolítico. Me encontraba en Bagdad, perdido entre gente que estaba a punto de morir en una explosión. Yo trataba de advertirles del peligro que corrían cuando sonó el despertador. No hubo escenas ni melodramas. Supongo que los efectos del ansiolítico amortiguan la despedida. Desayunamos en silencio. Luego mi mujer llamó a un taxi y ambas abandonaron la casa. Me senté a la mesa de la cocina frente a las tazas sucias del desayuno. Escuché el ruido de las maletas en los escalones y luego la voz de mi hija en el portal del edificio. Pero yo solo trataba de salir a la superficie entre aquella polvareda de escombros. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero en mi caso, sé feliz. ¡Gracias!